Puedo parar el reloj con los pies Puedes sentir el calor de tu voz y el vacío, el llanto amargo Puedes volar y sembrar y regar la semilla del fruto enano Ay de ti, la risa que no se tiene Ay de mí, la gracia que se nos pierde Ay de ti, la gracia que se nos pierde